Estamos en el Gran Club Tejano, aquí con nuestro amigo Martín Herrera, el hijo del propietario Don Guillermo Herrera. Pues aquí estamos en pláticas para llevar a cabo la tercera ceremonia de reconocimientos de los entrevistados de la época dorada. Y bueno, pues me dio mucho gusto haber venido aquí porque este señor amablemente ha servido y me va a dar todas las prestaciones para ese gran evento tan esperado que se va a realizar aquí en Tejano, Herreras. Buenas noches Martín, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estamos? Bien, bien aquí. Pues aquí bien contenta de tu recibimiento de todas las prestaciones que vas a dar en apoyo a la tercera ceremonia de reconocimientos en alfombra dorada aquí en Tejano, Herreras. No, aquí estamos para apoyar y para apoyar a todos y ojalá que todos vengan y soporten este gran evento que vamos a tener. Muchas gracias y aquí con ustedes, este señor nos está dando todas las prestaciones, que todo el apoyo con toda la mano, no esperaba tanto, me siento bien emocionada que alguien tan joven como esta persona esté apoyando a todas las agrupaciones, a todos los músicos de la época dorada de aquí, de la cunita musical de Houston, Texas. Y bueno, ya está confirmado en el Tejano, Herreras, el tercer ceremonia de reconocimientos en alfombra dorada. ¡Yay! Muchas gracias, amiga Lodivina Montenegro y Martín Herrera. Gracias. Gracias. Gracias.